Las instituciones educativas de Ocaña avanzan con el trámite de matrícula. Para el caso del Colegio Agustina Ferro, el proceso avanza sin ningún contratiempo. Bueno, la verdad es que tenemos la apertura ya desde hace un mes del proceso de matrícula para los grados de transición primaria y algunos grados del bachillerato donde tendremos disponibilidad de cupo. Recordemos que el año escolar se finaliza el 30 de noviembre y que por lo tanto es desde allí donde viene la matrícula de alumnos nuevos. Pero los alumnos antiguos desde ya se están matriculando en el establecimiento educativo. Aquellos que efectivamente ya a tercer periodo han avanzado en su proceso y casi tienen culminado el año escolar, pues obviamente se les está recibiendo el proceso de matrícula. Los pendientes y los que están todavía en procesos de nivelación, pues obviamente esos estudiantes, la matrícula será la última semana del mes de noviembre. Con el objetivo de garantizar una organización eficiente y asegurar los cupos, la institución hace un llamado a no esperar hasta el último momento para formalizar la matrícula. Eso es lo que le pedimos a los padres de familia, que desde ya aseguren el cupo escolar en los diferentes establecimientos educativos. ¿A quiénes se les garantiza el cupo escolar? Pues obviamente a los niños que están bien académicamente, que no tienen situaciones de disciplina o de convivencia escolar y que han registrado o que han cumplido durante todo el año escolar con sus compromisos académicos en el establecimiento educativo. El proceso se realiza en las instalaciones del colegio donde se está brindando asesoría y orientación a los padres que lo requieran. Las directivas recomiendan tener en cuenta todos los requisitos necesarios para agilizar el trámite.